¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Muy buen día, sean bienvenidos al canal una vez más con un video de Fortnite porque hoy literalmente empieza una nueva temporada, la temporada 4 que además está cargada de cosas muy interesantes con esta onda de Marvel, de los superhéroes, digamos que si tú eres fan de las películas de Marvel o de los superhéroes en general pues este pase de batalla, la venta te va a encantar, pero bueno, este video no es para hablar del pase de batalla sino para hablar de los desafíos, gente, cada semana estoy trayendo un video de el desafío más complicado de la semana la verdad es que si los revisamos están bastante obvios, cofres de muebles, movimientos, no requiere explicación eliminación de insectos sagrados, tampoco eliminaciones de robots de Stark, este quizás sí, pero pues sería más que cómo eliminarlos pues quizás la ubicación de todas las zonas de aterrizaje, ¿no? Echar combustible a un vehículo no tiene caso daño a opulentes con rifles de energía y eliminar al Doctor Doom, ¿no? Estos son los desafíos de la semana y en el que nos vamos a enfocar en este video va a ser reunir anillos flotantes en Campo Calígine un desafío que pues ya conocemos de sobra, ¿no? De otras zonas, de otras temporadas y bueno, hoy nos toca en Campo Calígine, vamos para allá a ver... a ver qué tan escondidos están, ¿no? a ver qué tan difícil es de encontrar, gente, acompáñenme listo, listo, gente, pues ya estamos en Campo Calígine, vamos a recoger la primer... el primer aro si te pasó como a mí que no aterrizaste en la torre, digamos, más alta, ¿no? en la torre más alta, digamos que Campo Calígine está dividido en dos partes en la parte izquierda hay una torrecita que es como... como muy alta aquí, aquí, gente, va a estar el primer aro, el primer círculo para que lo consideres igual y lo más fácil es agarrarlo cuando... cuando aterrices, ¿no? cuando vengas aterrizando para que no haya broncas de... de construir, de tener que hacer esta rampa y pues que la gente no te deje, ¿no? así que, bueno, de preferencia aterriza aquí y pues ya vas rompiendo y vas... vas, este... pues yendo por lo demás, ¿no? recuerden que estoy grabando esto en el laboratorio de batalla por si ven que no se ve que lo estoy tomando que no puedo interactuar o que no me cuenta el desafío pues es por eso, ¿vale? para que no se espanten ahora vamos a la segunda porque está un poquito truculenta típico, típico últimamente de Fortnite de que nos dice que las cosas están a un lado y no están tan en ese lado pero bueno, ahorita subimos y les explico dónde está para el segundo anillo, gente, vamos a tener que salirnos un poquito de Campo Calígine chequen dónde estoy, en el minimapa prácticamente estoy parado entre la I y la G de Calígine, chequen dónde estoy y la... el aro, el aro flotante va a estar arriba de la choza que está afuera, o sea, ¿por qué hacer eso? ¿por qué hacer eso? se supone que los aros tendrían que estar dentro de Campo Calígine, ¿no? creo yo, creo yo que deberían estar dentro y este está un poquito no muy adentro pero bueno, pues ya sabemos cómo se las gastan en los últimos desafíos por ahí tuvimos el tema de... aquí está, aquí está en el techo por ahí tuvimos, por ejemplo, el tema de... de qué fue de las fogatas, ¿no? de no me acuerdo ni qué zona, que había que prenderlas y el desafío decía prenderlas, pero resulta que también había que avivarlas, ¿no? entonces todo un tema pero bueno, ya que andamos por acá vamos al tercer... al tercer anillo que está también sin ningún pierde ahora sí que en el mero rinconcito en el mero rinconcito de Campo Calígine aquí está, digamos que hasta abajo a la derecha aquí lo vamos a encontrar en el techo de esta otra estructura con esto ya llevamos tres anillos nada más son cuatro y si pusieron atención a cuando me iba acercando pues ya vieron la ubicación del último, ¿no? ya lo vieron que está por acá vamos a construirnos de nueva cuenta una rampita y lo vamos a encontrar arriba de esta otra casa que está, digamos que arribita de la L en el minimapa a mí me gusta mucho basarme en el minimapa estoy prácticamente arriba de la L o podríamos decir que entre la L y la I pero no, yo le voy más arriba de la L, ¿no? en el minimapa es una de las casitas más grandes que están del lado derecho de Campo Calígine entonces, en resumen, nada más hay una del lado izquierdo en la cima de la torre más alta hay una en la choza que está hasta acá que ya está fuera de Campo Calígine una en el rinconcito aquí debajo a la derecha y finalmente aquí en la casita donde estoy y con esto, gente, habrán terminado su desafío semana 1, nueva temporada llena de superhéroes, gente si les sirvió el video, si les gustó no olviden dejar su like y por supuesto apoyarme en la tienda del juego con el código Tío Big por el amor de Deus o si no va a ser a mí apoyen a otro que haber pequeñito pero los invito, obviamente, a que me apoyen a mí, ¿vale? ojalá, ojalá que sea así por el momento, pues, me despido espero que les haya servido que les haya ayudado y los veo en mi próximo video o directo gracias, sobrinos y... adiós